Es lunes 17 de abril y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México, esta es nuestra portada. Detención de Duarte insuficiente, sancionar a cómplices, candidatos. Duarte no es amigo, relación institucional por Banobras, Alfredo del Mazo Maza. Sucedió otra vez, asaltan autobús y matan pasajero. Sufren mujeres más depresión por menstruación y embarazo.